Aterrorizados se encuentran los habitantes de la zona rural media del municipio de Tuluá, específicamente en el corregimiento de Cienegueta y sectores aledaños, por el hallazgo de una escena en la cual se habría realizado un rito satánico. Son elementos que podrían dar a entender que se trataría de una expresión diabólica o de un ritual, como llamamos nosotros comúnmente, una actividad que realizan para agradar al demonio, al diablo, pero a su vez como expresión de rechazo a Dios, a la divinidad. El espeluznante hecho tuvo lugar a orillas del río, muy cerca a la carretera que conduce al Jardín Botánico, y se puede observar que en la arena fue dibujada una estrella con sal y azufre. En el centro de ella incineraron y degollaron a un cordero junto a una cruz de madera que también fue quemada. Esto nos da a entender que hay sin duda un vacío en algunos seres humanos, en algunas personas, particularmente jóvenes, que han escogido para entregar su vida al demonio, y tal vez eso denota un vacío. Y esto nos lleva también a pensar en las familias, si realmente se están inculcando valores de fe, donde el ser humano realmente rechaza al Creador, rechaza a Dios, pero termina abriéndole su corazón al demonio. No se tiene pleno conocimiento de cuál era el propósito de este rito o a quién se le pueda atribuir. Lo que sí es claro es que los vecinos al lugar donde se efectuó el macabro hallazgo temen de que se siga presentando y deducen que se trataría de algún tipo de ofrenda a Satanás o un pacto oscuro. Y la invitación sí es para que las familias vayan inculcando en el corazón de los niños y de los jóvenes ese amor, ese respeto y esa adoración al único Dios, de tal manera que los jóvenes entreguen su vida no a las fuerzas del mal, no al demonio, sino que entreguen su vida a Dios. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.